Bueno, lo he dicho. La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos. Acabó muy condicionada por razones económicas y yo creo que en el Barça tenemos una deuda moral por Leo Messi en este sentido. Nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido por todos los campos allí donde vaya.